¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Coño, ¿dónde están? Las gafas. Y en este caso quería hablar de algo muy importante, algo de lo que ya se está haciendo bastante que ver y viene siendo en referencia, obviamente, a Dead by Daylight. Yo creo que en este momento, en este preciso instante, se puede decir perfectamente que el mayor enemigo de Dead by Daylight es Dead by Daylight. ¿Por qué digo esto? Esto suele pasar muchísimo con las empresas grandes, con las empresas que no tienen ningún rival realmente, ¿no? Con aquellas que dicen, bueno, ¿para qué me voy a forzar más si no tengo por qué forzarme más? Ya tengo un buen producto, se vende solo, gano un montón de dinero, ¿para qué voy a dar más al público, no? Si ya con lo que estoy haciendo ya lo tengo todo hecho. O sea, todo lo que tengo que cubrir, lo que son los gastos de las vacaciones, el piso en la playa, el piso de mi exmujer, el piso que tengo ahora, el del amante, ¿no? O sea, ya lo tengo todo cubierto. Entonces, el coche del hijo y todo eso, ¿vale? ¿Para qué quiero más, no? Y ahí es en donde viene ya la flojera y lo que viene siendo el hecho de decir, vale, pues no voy a seguir esforzándome porque no merece la pena. Por eso os digo que el mayor enemigo de Dead by Daylight viene siendo Dead by Daylight, ya que como bien sabéis, o si no lo sabéis, os lo hago saber, Dead by Daylight ahora mismo existen dos, ¿vale? O sea, no es el mismo. Nosotros tenemos la versión de PC, barra de consolas, dejémoslo así, y luego tenemos la versión de mobile, ¿vale? No lo considero una consola como tal, pero hay que diferenciarlo, ¿vale? Está la versión de consolas, el general, el nuestro, y luego está la de mobile. Como bien sabéis, y si no lo sabéis, os lo cuento, Dvd Mobile se separó de Dead by Daylight. O sea, Dead by Daylight le sudaba la polla al Dvd Mobile, básicamente. O sea, le sobraron huevos para decir, mira, que no quiero seguir manteniendo esta mierda de videojuego en el móvil, ¿vale? Entonces, Dvd, el propio Dvd, dejó Dvd Mobile. Lo vendió, lo suicidó, lo maltrató y lo tiró. Y entonces, una empresa, parece ser coreana o japonesa o algo así, no lo tengo yo muy bien ahora mismo, porque sé que es NITIS, ¿no? Esta de aquí, la de Dvd Mobile Japón y tal, la que se está encargando del videojuego. Si me confundo en algo, pues que alguien me corrija en los comentarios, pero si no me confundo es algo así. O sea, no es Dead by Daylight, sino que es una franquicia, ¿vale? Para el que no sepa lo que es una franquicia, básicamente tienen el mismo nombre, pero, digamos, el director es otro. O sea, no tiene nada que ver con los directores originales. Es el mismo nombre, digamos, que vendo prácticamente lo mismo, pero puedo hacer lo que me salga de los cojones, siempre y cuando siga cumpliendo, digamos, la normativa de la marca, ¿no? Del nombre. Por ejemplo, una franquicia de Día, una franquicia de Mercadona, una franquicia de Lidl. Se llaman igual, pueden vender lo mismo, pero luego si el encargado, director o quien sea de esa franquicia quiere hacer algún cambio, lo puede hacer. Al igual que si él quiere tener un producto que normalmente en la oficial no sueles tener, pues en esa él lo venderá porque sí, porque a él le apetece y porque tiene gente que se lo compra, ¿no? Entonces, eso es lo que os quiero hacer ver un poquito ahora mismo con lo que viene siendo la parte de DVD Mobile. Me está pareciendo algo surrealista. O sea, a mí por lo menos me está pareciendo algo surrealista. Lo que está sucediendo. DVD Mobile, para mi gusto, se está empezando a comer a Dead by Daylight. ¿Por qué digo esto? Si no sabéis un poco de esto, de lo que ha pasado en las últimas horas y de lo que está ocurriendo ya desde hace varios meses, DVD Mobile está avanzando muchísimo, pero de una forma la cual, obviamente, Dead by Daylight, el normal, no lo está haciendo. O sea, sí, DVD Mobile fue un producto que se desechó, la empresa lo cogió y le están dando esa imagen que se merecía y le están dando ese cariño que le faltaba. A día de hoy, ahora mismo, van a tener colaboración, porque todavía no tenían esta colaboración de Sadako puesta en Mobile, pero la van a tener y la van a tener con cosas más extras de las que nosotros tenemos. O sea, se va a venir una Sadako con una skin diferente, obviamente esto es de licencia y es totalmente real, o sea, aquí no hay nada fake, pero esto no significa que lo vayamos a tener nosotros en nuestro juego, ¿vale? O sea, para que entendáis un poco cómo funciona esto. ¿Por qué? Porque el director de la franquicia de Dead by Daylight Mobile ha hablado con lo que viene siendo la empresa de Sadako, o sea, no sé con quiénes son, pues aquí los Kadokawa, esto, Ringu Spiral, ¿no? Ha hablado con ellos y les ha dicho, oye, mira, pues yo soy de Dead by Daylight, pero de la parte Mobile, me gustaría tener esta colaboración con vosotros a nivel de skins. Y entonces han dicho, vale, pues mira, os vamos a ceder estas skins, ¿no? O esto, no sé, un poco, algo así. Tú entiéndeme. Cosa que nosotros en DVD normal tenemos solamente la skin de Sadako verde esa, ya sabéis cuál es, ¿no? Entonces, ahora mismo está habiendo como una especie de batalla entre DVD Mobile y DVD Normal por conseguir unas cosas u otras. Obviamente, no es una batalla real porque al final se supone que se va a reparar al mismo sitio, pero no es del todo así. ¿Por qué digo esto? Básicamente porque, bueno, esto es el principio. También salen varias skins de Joichi. De hecho, creo que están por aquí mostradas. Esperad que tenía el enlace, pero ya no sé dónde cojones lo tengo porque hay un montón de cosas por aquí. Estas son las skins de Joichi, ¿vale? Las nuevas. Que obviamente, como comprenderéis, nosotros no las tenemos en el juego. Se llama Joichi el detective o no sé qué. Están bastante guapas, la verdad. Joichi a mí me parece un personaje súper divertido. O sea, si quieres ir a vacilar, es el personaje por excelencia. Pero va a tener, pues eso, ¿no? Unas skins que nosotros no vamos a tener, aparentemente. O sea, yo que sepa, estas cosas no van a llegar a nuestro juego normal a no ser que la empresa de Ringu dé estas skins también para Death by Daylight normal. ¿Por qué digo esto? Bueno, básicamente porque, como bien sabemos, al ser una franquicia, ellos están cambiando su juego como le sale de los huevos. Creo que lo que es la base del juego, a lo mejor no la pueden tocar mucho, pero sí que es cierto que están adelantándose haciendo cosas más chulas, ¿vale? Como, por ejemplo, el tema de los moris. Para quien no sepa, ya existen nuevos moris de los asesinos en DVD Mobile. Fueron actualizados, han metido nuevas versiones y lo han hecho de esta manera. Sí que es cierto que ahora Death by Daylight normal está haciendo esto de que en un futuro se podrán comprar diferentes moris para el final de la partida del Finishing Mori y tal. Pero yo creo que por esta parte ya estaba DVD Mobile adelantado, ¿no? Como en plan, bueno, nosotros ya vamos desarrollando nuevos moris y cuando llegue el DVD Final Mori este, pues ya los implementamos en la tienda y que la gente compre los que sea. Tienen nuevas skins que nosotros no tenemos. Tienen un montón de cosas realmente disfrutables. El juego también se ve de putísima madre. Y no sé, tío, me parece como que... Por un lado, esta empresa realmente le está dando cariño a Death by Daylight y luego el propio Death by Daylight no le está dando el cariño que se merece al juego real, ¿no? Es como en plan, ver a un grupillo de chavales que viven con ilusión lo que es el desarrollar algo para Death by Daylight y ver al grupo oficial de Death by Daylight en plan como hasta los cojones y aburridos, ¿no? De estar trabajando para DVD. Como, buah, tío, tenemos que hacer skins para Halloween. Buah, es que me da una pereza hacer varias. Mira, le voy a hacer cuatro skins y a tomar por culo, ¿no? Básicamente lo que han hecho en este Halloween. Entonces, no sé, yo sinceramente estoy empezando a ver que DVD Mobile va comiéndose terreno cada vez más a Death by Daylight. El tema de las... Lo que vienen siendo las estructuras y tal, pues no sabría decirte. Es un poco más como versión de 2016, una cosa así más antigua. Al final también tened en cuenta de que es un juego de móvil. O sea, si no le vas a pedir lo mismo que le vas a pedir a PC, ya sabemos que el PC está... Bueno, la versión de PC está súper mal optimizada. Pero claro, esto es la base, ¿vale? Para que me entendáis, esta es la base de DVD. Entonces, si por ejemplo en algún caso en el futuro DVD Mobile fuese realmente la empresa definitiva porque, yo que sé, los directivos se han aburrido ya, se han cansado o quieren vivir del cuento, ¿no? Básicamente lo que están haciendo ahora. Y dicen, vale, pues os vamos a dejar a vosotros que llevéis el desarrollo de DVD también. Aparte de Mobile, que vosotros os encarguéis de DVD normal. Si esta gente, si esto llegase a ese punto, sería, yo creo que brutal, sinceramente. ¿Por qué? Porque tenemos a gente que se lo está corrando muchísimo en el videojuego. Están teniendo una base muy limpia. El juego está bastante guapo. No sé si conocéis un poco de DVD Mobile. Yo tampoco que soy un experto, ¿vale? Pero para ello, pues he preguntado en plan como, oye, ¿el DVD de Mobile tiene algo malo? En plan, ¿hay alguien que le saque peros o quejas o algo así? No hay penalización de Disconnect. Yo esto lo entiendo, ¿vale? Pero hay un motivo de que no haya penalización de Disconnect. El árbol de sangre tiene sentido. El árbol de sangre, para el que no lo sepa, es una tienda, ¿vale? Si tú vienes a... Árbol de sangre DVD Mobile. Si tú vienes al árbol de sangre, es como una especie de tienda, literal. O sea, tú entras, compras las cosas y a tomar por culo, ¿sabes? O sea, no tiene nada más que hacer. Simplemente es comprarlas. Es una tienda. Tú entras y compras las cosas, ¿sabes? O sea, que está bien pensado y es lo que nosotros deberíamos tener desde hace ya un huevo de tiempo. Pero bueno, no les apetece desarrollarlo para PC, sino que la gente de Mobile dijo, bueno, pues esto sí que lo vamos a dejar así. De hecho, creo que esto ya venía del pasado, pero no sé si esta gente lo mejoró o no. Pero bueno, es una tienda normal y corriente, con sentido. Tiene los moris nuevos, skins nuevas. ¿Qué le falta a ese juego para en un futuro superar al de PC? Y aquí me contesta Buggy, que como bien sabéis, BuggyTV es la persona que vino desde la parte de DVD Mobile, porque él se encargaba de hacer, pues eso, reviews de móvil y cosas así, y jugaba a DVD Mobile un montón. Pero luego se decidió pasar a lo que viene siendo la plataforma de PC. Y dice, que tiene algo mejor que no penalización. Si te salís, deja un bot en tu lugar y si vuelves a entrar, te vuelve a meter. ¿Por qué no tenemos esto desarrollado en el propio videojuego normal? Digo yo, ¿sabes? Si alguien tira del cable, si alguien, yo qué sé, decide salirse pronto o se le cae la conexión, ¿por qué no aparece un bot? Y en caso de que tire del cable, si el tío se vuelve a meter en una partida, que lo vuelva a insertar en nuestra partida, ¿sabes? Como en plan, vale, pues si te sales, no juegas, pero si... hasta que termine nuestra partida. Y si no, pues te jodes y tienes que seguir jugándola, ¿sabes? Estás obligado. Que esto también motivaría a mucha más gente a suicidarse en el gancho. Pero suele ser algo menos frecuente. Es como más fácil pulsar escape y abandonar partida. También te digo, si abandonan partida y me meten bots, seguro que los bots van a jugar mejor que ellos. Entonces, aquí es en donde yo os tiro las preguntas, ¿no? Como en plan, ¿por qué DVD no tiene desarrollado este sistema de bots? ¿no? Porque nosotros ya sabemos qué bots hay en el juego. O sea, puedes jugar la parte con los bots. ¿Por qué cuando alguien tira del cable no nos introduce un bot? ¿O cuando hay una caída de una persona no introduce un bot para seguir ayudándonos en la partida y no desmotivarnos, ¿no? En plan, cinco motores, ya somos tres, venga, hasta luego, ¿no? Y encima el killer, pues bueno, un deterioro con toda la mierda. ¿Sabes? ¿Por qué no existen ese tipo de cosas? ¿Por qué no están poniendo estas skins tan bonitas y mamadísimas que nosotros no tenemos dentro del juego? ¿Por qué no están introduciendo las mecánicas que se están desarrollando en DVD Mobile? ¿Por qué no están optimizando el juego, aunque se vea un poco más cutre, tío, pero más cutre veo yo lo de que vas a llegar a la estructura y la ves top pixelada, ¿sabes? ¿Qué dices tú? Pero bueno, o sea, todo este tipo de cosas, ¿por qué no las hacen? Ya os lo digo yo, ¿por qué no les sale de los cojones? Porque son gente que ya ha perdido la ilusión, son gente que te dicen que estamos desarrollando las cosas para dentro de tres meses, por cierto, si os fijáis en el mapa del trigo, tiene muchísimo más sentido el trigo porque no está ahí un trigo, dos trigos, tres trigos, ¿sabes? Como si los hubiesen plantado ahí todos en línea, tío, ahí colapsando lo que viene siendo la imagen, que eso ya hemos dicho muchísimas veces, incluso los creadores de contenido, que eso jodes el OBS porque te pasas de bitrate, ¿sabes? Toda la información que tiene que mandar te pixela el streaming sí o sí, aunque tengas dos PCs. Y aquí, sin embargo, en mobile ¿qué han hecho? Pues lo han dejado con menos trigo, ¿sabes? Trigo más normal, yo qué sé, pues una plantita, otra plantita, ¿sabes? que aún así sigue siendo trigo, pero coño, que no se ve como lo otro, tío, que está toplagado, que es que no tiene sentido. No sé, cosas así que son como más inteligentes de hacer, ¿no? Como más normales de decir, o el mapa, si os fijáis, no tiene ese brillo amarillo porque sí que es cierto que es la versión antigua, pero no tiene ese brillo de mierda que tiene ahora el mapa del trigo, tío, que yo tampoco lo entiendo porque cojones el mapa es tan amarillo. Todas esas cosas, ¿por qué? ¿sabes por qué no las hacen? Porque no les apetece. Son gente que ya ganan un pastizal con lo que han hecho. Son gente que ya está sentada en su trono, que ya tienen el monopolio de lejos, que ahora les están saliendo nuevos proyectos de otras empresas pioneras de videojuegos como Silent Hill ahora mismo, ¿no? Que está Behavior en colaboración con Silent Hill para hacer un juego. No les apetece, ¿sabes? O sea, no quieren invertir más. De hecho, nada más que hay que mirar este Halloween en el que han puesto cosas que no tienen sentido con Halloween, sinceramente, salvo las calabazas para patearlas y lo que vienen siendo las ofrendas y poco más, ¿sabes? O sea, cuatro skins que les costaba muchísimo hacer ocho o diez o doce o dieciséis, ya ves tú, si es para sacar dinero. Ni que estuvieses trabajando por amor al arte. Estás trabajando porque te están pagando y encima te van a pagar más por lo que estáis haciendo. Pero no tiene sentido, sinceramente. Desde mi punto de vista, DVD normal está cada vez peor y DVD mobile está empezando a destronar al DVD normal. Bajo mi punto de vista, ¿eh? Y ya te digo yo que seguramente estén trabajando la misma cantidad de gente en DVD mobile que en DVD normal. Porque lo de esa película que nos cuentan de que hay ciento y pico personas ahí trabajando, ¿no? Con el proyecto para dentro de tres meses y luego vas tú en la PTB y encuentras al killer que va todo bugueado, no funciona bien, ¿sabes? No tiene sentido. O sea, a mí no me vendan la película que luego los mapas tampoco los tenéis ni bien hechos. O sea, no me puedes decir que estás haciendo algo para dentro de tres meses y luego llegue el mes in situ, la semana in situ o incluso en la PTB y las cosas van como al puto culo. No me lo creo. Yo sinceramente eso no me lo creo. O sea, esa película que se la cuenten a otro porque yo no me la creo. Entonces, espero, espero en un futuro que realmente DVD sea su propio killer, ¿sabes? Que se enfrente al DVD y que DVD mobile nos ofrezca algo tan increíble que sea el que sea plataformado. Para el que no entienda a qué me refiero con esto último, viene siendo como por ejemplo Jameson Impact. Jameson Impact es un juego de mobile pero tú lo puedes jugar en PC. Hay un launcher el cual está desarrollado para PC porque son diferentes plataformas como comprenderéis cada uno tiene su código. O sea, por eso pasa lo de DVD mobile y DVD normal y el DVD de la Switch y el DVD tal. Cada uno tiene su propio código. Entonces, lo que podrían hacer sería la versión de los que hacen la versión de mobile hacer la versión de PC y que nosotros pudiésemos jugar al DVD de PC normal y corriente como seguimos jugando. O sea, no tiene más misterio. Lo único sería que el DVD nuestro pues lo llevase esta gente que por lo menos lo están tratando con cariño e ilusión bajo mi punto de vista. No sé. Decidme en los comentarios qué os ha parecido a vosotros. Yo pienso que estamos ante lo que realmente podría ser el futuro de DVD y nada más. Ya os dejo que disfrutéis y opinéis. Y eso sí, dudo de que estas cosas vayan a salir en nuestro juego. Un besito muy fuerte. Nos vemos. Nos vemos.